Son las nueve y media en punto y aunque estamos viendo la victoria de Alada, ¿qué le parece si nos vamos con Ramón Ramírez? Que también no dudo que tenga sus alas angelicales, ¿verdad? Querido, ¿qué pasó con las vallas de protección que cubrían el ángel de la independencia? Ya las estamos viendo ahí, ¿se había prometido que las iban a quitar o solo fue un rumorcillo de pasillo nada más? Eso de las alas, mi querida Lilia, y sin cómo ayudarme, la verdad es que no me las he ganado ni a pulso, pero bueno. Respecto a esta victoria Alada que se encuentra detrás de mí, recordarás que a mediados del mes de agosto del 2017 tuvo fallas, tuvo algunos daños, esto producto del sismo. Pero en el 19, a mediados del mes de agosto del 2019, fue protegida con un tapeal y con algunas estructuras tubulares, esto para darle mantenimiento. El gobierno capitalino así lo determinó, y es que luego de los daños sufridos en el sismo, esto pues también se vino a sumar las marchas que dañaron y que pintaron parte de la base de esta escultura. La más importante, la columna de la independencia, aquí en el paseo de la reforma, se hizo con el objetivo de rehabilitar, se dividió en varias fases. Las primeras dos fases consistieron en subsanar el deterioro acumulado por años, mientras que en la tercera etapa se hicieron obras de rehabilitación en la columna, en la cantera y en los hundimientos que presentaba ya esta columna, esta victoria Alada. Para señalar que gran parte de este tapeal que protegía incluso la base donde se ubican estas esculturas ya fueron retiradas, aún permanece un tapeal de este tapeal muy alto, de más de tres metros de altura, que busca contener a los grupos de choque. Sin embargo, no se ha referido en qué momento van a retirarse. Se hablaba de que era por ahí del mes de octubre, cuando ya se retire por completo, sin embargo, aún no se ha determinado, ya que la restauración de este monumento lleva aproximadamente un avance del 70% y no hay una fecha precisa para retirar por completo este tapeal. Se ha hecho una inversión estimada de los 11.834.324 pesos, de un total destinado de 19.834.324. Así es como está en estos momentos y esperemos que sí para el mes de octubre, a mediados, por ahí a finales del mes de octubre, ya pueda ser retirado el total de este tapeal. Aquí en este monumento histórico que ha servido para festejar triunfos de la selección, triunfos de algunos equipos que juegan aquí en México, por supuesto, y algunas otras tantas cosas. Ha sido también escenario de 15 años de bodas y pues esperemos que pronto sea retirado. Como cuando festeja la América, ¿no? Oh, bueno, está bien, ya me están apresurando. No, fíjate que no, en la América nunca ha festejado aquí, que yo recuerde, no, en la América no. No, tal vez no. No, no recuerdo porque yo creo que como que es muy famoso. Uy, cuando ganó el Cruz Azul. Cuando ganó el Azul. Sí, y había que festejarlo para que vuelva a pasar. Pero bueno, querido, te mando un beso, un abrazo. Trabaja en esas salas, por favor, yo sé que se puede. Haremos el intento, no te prometo mucho, pero haremos el intento. Un beso, cuídate. Nos vemos, gracias. Bye.